Mi gente que lo que es reaccionando a música nueva y diferente TV Guns Comenta ahí debajo, da like, ahí comenta, comenta desde donde ves esta video reacción Y no olvides suscribirte, Luis ni reacciona Tu va a doblar 80 Films TV Guns Ok TV Guns aprovechando estos dotes que tiene de artista preparado, vocal, a nivel de escritura también Ahora TV Guns es de esos que puede utilizar el metal de voz para sacarle dinero a la garganta Oh dime si tu va a doblar, como hacen todita, si caigo en baja dime, si tu no te quitas Si tu va a doblar, como hacen todita, si caigo en baja, si tu no te quitas Creo que es un desahogo de TV Guns, lo estamos escuchando de una manera romántica Y bueno, algo diferente señores, hace falta música como esta Para los tigres que funden con el romantiqueo y el apeche En los tiempos, bueno mami, todo el mundo es panita Pero dime si en verdad yo soy lo que tu necesitas Yablo Yablo, que duro Cuando se refiere a peso pluma es por la gran pegada La gran exposición internacional Él dice que los cueros lo quieren como si fuera peso pluma Porque está en su momento, está pegando pilas de disco Y TV Guns hace una comparación acá Me gusta el flow del pelo de TV Guns Aunque creo que debió igual que yo peinarse un chismar Un flowcito, una vainilla Seguimos TV ¿Para qué quieres que me entregué? Que te bajes la luna Si de que un gantel te frene y te ofrego una fortuna ¿Para qué quieres que me que te baje la luna? Si cuando un ángel venga y te dé una fortuna O sea, aquí creo que eso lo viven muchos hombres Que a veces no son románticos porque dicen Mientras tanto, ahorita viene uno y le ofrece un par de vainas Y ella dobla El término te va a doblar es si lo va a abandonar Si lo va a dejar solo Para los que están viendo Desde otros países que no entienden el término Te me va a doblar Te me va a doblar Como acentodita Si cago en paz Dime si tú no te quitas Ahí subió un poquito el coro Coño, TV Goon es duro Y qué bueno escucharlo en este flow Aún esté nadando en contra de la corriente Te me va a doblar Como acentodita Él se está desahogando Pero está dando una canción Que el que la escucha y conecta Vuelve y la pone Repite, repite Coño, estamos altos del tucu 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 Del dembow real En los tiempos buenos Todo el mundo se hace panita Dime si en verdad Yo soy lo que tú necesitas No me va a doblar Como acentodita Demasiado duro Loco, TV Goons TV Goons está en los países Creo que está en New York, TV Goons Y de allá Qué bueno que está lanzando música Anda trabajando Anda de cierta manera Con su equipo organizándose Y mientras está ya Dándole música a la plaza El video incluso es grabado allá Que me gusta Coño, yo confío en TV Goons Tengo mucho tiempo Que no hablo con TV Pila, pila, meses Pero confío en él Y siempre digo lo mismo De los chamaquitos Que tienen talento De verdad Que cuando agarren Mire la vaina Aunque TV Goons Ha tenido varias pegadas Pero me digo Empaque Está feo el momento de pegada Hay que darle banda Que me va Panita Demasiado duro Y en los tiempos buenos Todo el mundo es panita Claro Cuando el tipo está en buena Cuando el tipo está pegado Que tiene mucho dinero Las mujeres le llueven Los panas le sobran Pero cuando viene Esa maldita baja Que solo se queda el real Solo que se queda la mujer Que te ama O la mamá Y un panito Un hermano tuyo Coño Y es que hay que pecar Y entre sacar Y decir Este no es real Este es de cartón Este viene por lo cual Que seguro Que tú eres pura Y no eres igual que todas Que vienen porque saben Que soy el que está de moda Que O sea Como él tiene eso seguro Que no es que ella está viniendo Porque está de moda Miren aquí Me gusta esto Imágenes de los conciertos Donde está yendo Tibiguns Miren la gente Pidiéndole fotos Miren la gente Vuelta loca con él Hay que dársela Y eso es bueno Que él lo ilustre En videos musicales Para que la gente vea Que Tibigun está trabajando Sólido Y que tiene fanáticos reales Odio cuando alguien jura Y después se vuelve una rueda Cuando la fiesta acaba Solo la música queda Ahí está diciéndolo Cuando se apagan los escenarios Cuando todo se cierra Solo la música queda Verá Cuando el telón se baja La música Lo que él escribió La musa que votó Seguimos Comenta desde donde ves Esta video reacción Ahí en la caja de comentarios Me gustaría saber Te gusta esto de Tibiguns Tú vas a doblar Sácame de esta duda Dime si tú te vas a quedar Que te salga ese chico De amor que en tu corazón queda Mírame a la cara Y dime todo lo que quieras Dime si tú es pa' siempre Una noche pasajera Ahora Él está emperrado En la tipa Dime si tú es pa' siempre Voy de una noche pasajera O sea Él se está cuestionando Porque quiere saber Si de verdad La tipa tapa a él O está por el sonido Por eso insiste Te me vas a doblar Dime si es verdad Que tú a mí me quieres O sea Él Coño Y qué bueno que le está preguntando Para que después no le den un palo A ese chau Dime Yo no me apecho contigo Que usted conmigo goce Se fue Nos fuimos Si tú vas a toda Yo te sigo Pero no soy juguete Para que jueguen conmigo Y yo no me apecho Si tú vas a toda Te sigo Pero no soy juguete Para que juegue conmigo Una barra básica Mira aquí como la canción Cambia totalmente Entra el momento Entra el momento oscuro El momento sádico Contigo Tírame el líquido Y contigo me líquido Tírame el líquido Y contigo me líquido Lo dice de una manera normal Y el otro Combinando barras Si tú a toda Yo te sigo Pero no soy juguete Para que juegue conmigo Como hacen todita Mire mi madre Que la acabo de escuchar Y ya me hacía un poquito Tararear el coro Te me va a doblar Como hacen todita Luis Lindo reacciona Y te gusta pilita Y cago en paz Dime si tú no te quitas En los tiempos buenos Pero el mundo se hace panita Demasiado duro TV, 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 TV Guns El futuro y presente De la música urbana Tú vas a doblar 80 Films Qué bueno que le dieron Este lado humano Al video Esa colorización también Que te da como vainita esperanza Lo único que yo siento El video como vaina navidad La canción ¿Verdad? Pues coño Amor Digo lo siento yo En los tiempos Ya ahí se desahogó La canción prácticamente Ha terminado Y mire muy duro TV Guns Su imagen Como se está vistiendo Como él se está manejando Tiene flow De aquel lado feo TV Guns Parece un artista De aquel lado ¿Verdad? Parece un tigre De aquel lado Tiene par de días ya Trabajando Buscando Amarrando Lo negocio duro Dime si en verdad Yo soy lo que tú Necesitas Ah pero la besó La tipa Esa es la mujer De TV Guns Cuidado Si yo estoy reaccionando Y esa es la mujer Buen 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 Demasiado duro TV Guns Tú vas a doblar Cuidado Papá Reacción Demasiado duro El gordito TV Guns Bye bye Hasta la próxima Siga disfrutando De todas las reacciones Que tenemos en este canal En serio Loco Luin Nicor Poram